Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén súper súper bien El día de hoy me presento para las personitas que no me conocen Yo soy Mel, soy paraguaya y vivo en Corea del Sur Específicamente en la ciudad de Daegu Bueno amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante preocupante y delicado No solamente para las personas que estamos viviendo aquí en Asia Que es donde surgió el problema Sino para todo el mundo Porque es algo que lastimosamente se puede llegar a propagar en todo el mundo Entonces hablaremos sobre el coronavirus Yo sé que... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy me presento para las personas que no me conocen Yo soy Mel, soy paraguaya y vivo en Corea del Sur Específicamente en la ciudad de Daegu Ha pasado un mes desde que esta pesadilla inició Ha pasado un mes que parece un año El mes más largo de mi vida Un mes sin descanso Un mes lleno de preocupación e incertidumbre Un mes sin poder disfrutar del sol, el aire o la hermosa primavera Un mes llena de excusa para que mis hijos no lloren No corran y a la vez se diviertan sin molestar a los vecinos Que estaban pasando por lo mismo que nosotros Un mes peleando una guerra con un enemigo invisible Pero ¿saben qué? También fue un mes de aprendizaje Un mes que me ha enseñado a decir gracias por un día más Un mes donde he aprendido a abrir las ventanas para ver el sol o la hermosa noche Disfrutar del hermoso cielo y el aire que entra por las ventanas Un mes donde conocí más a fondo a mis propios hijos Un mes donde he aprendido a valorar la vida tanto Un mes donde puedo decir nuevamente gracias por cada cosa Cada esfuerzo, cada amistad y cada persona importante Un mes donde he aprendido a pensar en los demás Este mes me ha enseñado que todos somos iguales Un mes donde aprendí que bailar Cantar Reír sola no es malo, sino puede curar el alma Ha pasado un mes de nuestra larga y eterna cuarentena No bajaremos los brazos hasta destruir por completo a este enemigo invisible Que se está llevando consigo tantas vidas, tantas sonrisas, tanto todo Amigos, nosotros podemos Ánimo, los quiero mucho Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Yo desde temprano estoy informándome sobre las cosas en mi país Reuniones sociales, la circulación en la calle será mínima, limitada a emergencias o situaciones de necesidades Como para comprar alimentos Amigos, acabo de ver lo que está diciendo el presidente de mi país Perdón, acá hay un desastre porque estoy doblando las ropas Todo lo que dijo es real Lo que más la gente puede hacer en estos momentos Para poder salvarse de esto que está pasando Es el aislamiento Es la cuarentena Gente, respeten la cuarentena Y ustedes van a estar bien No se preocupen, no entren en pánico El pánico lo que genera es Que la gente haga más cosas mal ¿Ok? Entonces hagan tranquilos Yo también estaba al principio así En un ratito más les voy a contar una de las cosas que coinciden Que han pasado aquí en Corea Y actualmente están pasando allá en Latinoamérica Para que no se cometa el mismo error, gente Les voy a decir Y espero que les ayude De verdad Amigos, el día de hoy nos espera un clima demasiado lindo Con 24 graditos Y les juro, estoy pensando en salir En ir a un lugar donde no hay mucha gente En un lugar donde no hay mucha gente En un lugar abierto Ya que todos los días estamos en la casa Y da dolor de cabeza Entonces voy a ver qué pasa Y cualquier cosa les voy a estar grabando Para que puedan ver con nosotros ¿Quieres salir, Eva? Quieres salir Ayer compramos este caldo Que es de carne Y pueden ver O sea, es de carne Caldo Y es Perdón Ayer compramos este caldo Que, ¿ven? Contiene mucha carnecita Este caldo es súper rico Si le ponen como cebollita de verdeo Y cosas así Pero no tengo cebollita de verdeo Así que les voy a servir así con arroz Y es súper, súper delicioso Compramos mucho ayer Para no cocinar hoy Porque estoy con dolor de cabeza Chicos, hace un ratito Se confirmaba lastimosamente El primer fallecido por corona en mi país Y realmente me siento muy triste De que lleguemos hasta este punto Y no solamente esa persona va a ser O sea, el primero Lastimosamente la gente todavía no entiende O sea, no En general la gente está haciendo bien Pero existe todavía ese poco Esas pocas personitas Que no entienden Hasta que no les pasen No lo van a entender ¿Me entienden? Y lastimosamente Estas personas son los que van a hacer Que todo se vuelva un Un caos Realmente En fin, ojalá que ahora Con el primer fallecido Ya entiendan Que esto no es un juego Que lastimosamente Muchos van a sufrir Si es que se sale de control En fin Escuché también lo que dijo El presidente a la mañana Y realmente me pareció bien Porque habló claro Y eso es lo que tienen que hacer No salgan de sus casas Si no es necesario Cuídense mucho gente Miren amigos Aquí estoy preparando El almuerzo para mi suegra Le puse con arroz Y acá pueden ver Esto es lo que vino Con la comida de ayer Pero yo no me había dado cuenta Estaba en la labia Y esto tiene todo para Está la cebollita de verdura ¿Cómo les dije? Sabina ¿Qué pasa? 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 Así Se pone Así Y luego se pone Este un chiquitito Para que tenga sabor Asaladito No, 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 no. No, 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 no. No sé, pero a mí me encanta, se ve delicioso. No, 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 no. No, 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 no. La otra vez se lo mandó a Sevin. La otra vez una chica me dijo que no le saque más las, ¿cómo se llama? La cáscara de la manzana, que lo sirva así nada más. Y les juro chicos, yo no sé por qué les sacaba la cáscara de la manzana, no sé de dónde lo aprendí. O sea, en Corea creo que lo comen así, pero realmente en Paraguay nosotros comemos con la, ¿cómo se llama? Cáscara de la manzana y todo. Me comeré. Está riquísimo. Es muy difícil conseguir manzana que sea rico en Corea, les juro. Siempre en Corea se vende como frutas verdes, por eso es que las manzanas medio verdecitas no me gustan tanto. Me gusta bien, bien rojito. Amigos, son las 3 horas de ver películas con mis bebés. Hoy es sábado, hoy también mi esposo trabaja, así que estoy sola con mis bebés. Y mi suegra también, pero ella está en su habitación, está viendo peli también. Y nosotros vamos a ver, vamos a empezar a hacer. ¿Cómo hacen en sus países las palomitas? ¿Vienen así también? En mi país tenemos que prepararlo naturalmente. Ok, se bien voy a preparar. Aquí estoy preparando ya. Les voy a dar solamente un poco y después si quieren comer más, van a comer más. Siéntense a comer aquí, ¿ok? ¿Vino? ¿Vino? Bueno, me va. Bueno, me va. Bueno. Bueno, mamá. Amigos, nos han mandado este kit para los chicos. Miren, lo que contiene, esto también es. Como pueden ver, esto también contiene como desinfectante, todallitas humedecidas como para desinfectar. Y esto es para las manos. Acá viene como tres por ahí trajo, pero ya los saqué. Y esto es para las manos también. Creo que lo que más trajeron es como para la boca, la higiene bucal. Y luego viene otra cajita. En esta cajita, voy a mostrar como lo que está aquí. Vienen más como crema dental. Viene un pequeño kit para llevar como a otro lado cuando se va a la escuela, algo así. Estos son para limpiar los dientitos. Y bueno, esto es como un adornito para... Tipo reloj de arena. Como... Con estos dientitos para pegarlo así. Es como un adornito. Más cepillos de dientes. De distintas clases, distintos colores. Y creo que marcas también. Y lo dental. Y todo lo que es para la higiene bucal. Me parece perfecto esto. Y aquí adentro viene como... Venditas. En caso de emergencia, por si se corta. Miren las venditas, son súper tiernas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ven? Como estos colorcitos, distintos colores. Diseños. Me encanta. Está súper, súper, súper tierno. Y acá hay como vendas más grande. Hay tapabocas. Y esto. Esto no sé qué sea. No lo he visto aún. Como ven, el gobierno de Corea está como intentando siempre aportar algo a su gente. Lo cual me parece genial. Me parece muy bueno. Y más, como dan prioridad a las familias donde hay chiquitos. Y eso me parece muy bueno. Yo me siento muy bien. Agradecida. De verdad. Y muchas veces también, al ser como familias multiculturales, es como tenemos un poco más de ayuda también. Beneficios, por así decirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te salo. Yo te salo por el ! ¡Oh! No te salo por aquí. ¡Done polio que FCC no! ¿Qué te salo por haciendo?